Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 29 de marzo 2017. Estamos con el Salmo 45 ahora. Iniciamos la lectura y el estudio de este Salmo. Bajo este tema, la bendición deben decir. Cántico de las bodas del rey, al músico principal sobre lirios, masquil de los hijos de Coré, canción de amores. Así dice todo esto en el título del libro del Salmo. Reboza mi corazón, palabra buena. Dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabras de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus aetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Así dicen los versículos 1 al 5. Se trata de un Salmo muy especial. Está dedicado a un ser humano, a un rey. La mayoría opina que se trata del rey Salomón, hijo de David. De hecho, el Salmo guarda un parecido con el cantar de los cantares, escrito por Salomón. Como el título lo dice, se preparó para la fiesta de bodas y es una alabanza integral. Es decir, habla de sus atributos físicos, morales y espirituales. Sin embargo, a través de la historia, los cristianos hemos visto en este Salmo un mensaje mesiánico. Es decir, un mensaje cristológico. Como si se tratara de una alegoría de Cristo como esposo de su iglesia. Lo cual no sería extraño, porque por todo el Antiguo Testamento se habla de esta alegoría en relación al matrimonio, digamoslo así, entre Dios y su pueblo, el pueblo hebreo. Y en el Nuevo Testamento se habla de la relación de Cristo con su iglesia. De hecho, los versos 6 y 8 se parecen mucho a lo que dice el Nuevo Testamento en la Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 8 y 9. De cualquier manera, les propongo que estudiemos primeramente el mensaje más evidente y obvio, que tiene que ver con las alabanzas a un rey histórico. Que puede ser, ya dije, Salomón. Algunos piensan que puede ser David, principalmente ellos dos, aunque también pudiera ser algún otro rey. Reflexionemos en las enseñanzas que nos presenta. Bendecir es un arte extraordinario. Dice el versículo 1, El salmista exalta su arte literario y verbal, haciéndonos saber que lo que va a compartirnos no es cualquier cosa. Deja de lado toda modestia y nos dice que se va a lucir al compartirnos esta alabanza digna solo de un rey. Es probable que antes de ser un salmo escrito, fue una canción que de tan excelente que era, fue necesaria escribirla para perpetuar su mensaje. La enseñanza es muy importante. Recordemos que bendecir quiere decir decir bien de alguien. Bendecir, bendecir, decir bien de alguien o de algo. Lo cual se puede traducir con una palabra alabar. Así que tenemos que decir que bendecir o alabar es un arte. No cualquiera puede hacerlo. Bendecir y alabar requiere esfuerzo. No es cualquier cosa. Se trata de un trabajo delicado y fino. Los necios jamás bendicen o alaban. Más bien critican y chismean. Bendecir o alabar requiere tener una buena relación con Dios. El hombre común compite, envidia, detracta, pero aquellos que conocen a Dios bendicen y alaban. Pablo dijo, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Eso está en Romanos 12, 14. El Señor Jesucristo dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5, 44. Desarrollemos el arte de bendecir, es decir, practiquemos la bendición de alabar a otros. Esto es lo que primeramente nos dice el Salmo. Segunda enseñanza. Esto de alabar y bendecir consiste en ver la mano de Dios en otro, reconociendo sus atributos físicos. Por ejemplo, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La verdad es que se le dice eso a este rey. Era guapo, al parecer. Reconociendo sus capacidades intelectuales. La gracia se derramó en tus labios. Y tiene que ver con la forma de hablar. Y si habla muy bien, es un atributo intelectual, no solo de su lengua, sino es un atributo intelectual. Tres, reconociendo sus frutos. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Y aquí se le alaba reconociendo que está bendecido, que tiene frutos. Y cuatro, reconociendo su carácter. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Le llama valiente, habla de su gloria y de su majestad. Está hablando de su carácter, de señales, de su comportamiento, de su personalidad, de su forma de ser, que son loables. Todos los seres humanos necesitamos la triple A. Aceptación, aprobación y amor. Y la mejor manera de impartir esta triple bendición es con la A+, así le llamo yo, la A+, la alabanza. O bien, en los términos del Salmo, perdón, en los términos del Salmo que estamos estudiando, podemos hablar de la triple B. Bendecir, buscar lo bueno en otros, besar o acariciar con las palabras. La bendición tiene que ver con benignidad, es decir. Les aclaro que no estoy hablando de la declaración positiva, ni de esa herejía o brujería del secreto. Esa idea supersticiosa que dice que si hablamos cosas buenas, cosas buenas no suceden. Y que si decimos cosas malas, cosas malas nos acontecen. Como si tuviéramos poder en nuestras palabras y en nuestros pensamientos. No estoy hablando de algo mejor, práctico, algo real. Todo mundo tiene algo bueno, incluso los más malos. ¿Por qué no alabarlos por eso? Si lo hacemos, seremos más felices, menos amargados, porque nos enfocaremos en el bien y no en el mal. Y posiblemente la persona que alabamos experimente un bienestar y tal vez incluso una transformación. Y no estoy hablando de los poderes del universo que se conjugan y se hacen materia en mis palabras, como dicen algunos. Como dicen algunos con esas ideas supersticiosas de la nueva era. No, estoy hablando de las reales necesidades de un ser humano y de las bendiciones de la convivencia y el amor de Dios. Porque cuando alabamos y bendecimos a otro, podemos transformarle. En segundo lugar, consiste esto de alabar y bendecir en compartir buenos deseos de prosperidad para otro. Impartiendo palabras de aliento, por ejemplo, y consejo sabio, dice el Salmo, versículo 4, en tu gloria sé prosperado. Impartiendo aliento para un comportamiento santo, sigue diciendo el Salmo, mismo versículo, cabalga sobre palabras de verdad, de humildad y de justicia. Impartiendo aliento para triunfar, sigue diciendo el Salmo, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Y por terribles significa grandiosas. No conocemos el futuro y tampoco tenemos poder sobre él. Lo que sí podemos hacer es decir cosas buenas o cosas malas sobre el futuro. Podemos decir va a estar terrible o podemos decir va a estar muy bueno. Podemos elegirlo, es una decisión nuestra. Pues hablemos de cosas buenas. Nos pone de buen humor hacerlo. Nos ayuda a vivir con esperanza hacerlo así. Y nos pone en buena actitud. Incluso si vienen cosas malas, nos permite enfrentarlas de mejor manera. En cambio, si hablamos solo mal, nos pone de mal humor, nos condena a la desesperanza, nos pone en mala actitud y aunque vengan cosas buenas, sufrimos en lugar de disfrutar. Porque estamos esperando solo lo malo. Así que podemos compartir una bendición con nuestros buenos deseos para otros. Podemos hablar buenas cosas del futuro para otros. En tercer lugar, consiste en hacer declaraciones de fe fundamentadas. Dice el versículo 5. Tus aetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Podemos anticipar la victoria. Podemos anticipar la bendición de Dios. Y cuando digo que son fundamentadas, les explico por qué. En la Biblia hay miles de promesas, literalmente miles de promesas, que nos hablan de lo que Dios planea hacer con nosotros, para muestra un botón. Jeremías 29.11 dice así. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que si alguien está en Cristo, si alguien confía en Dios, no importan enfermedades, situaciones económicas, inseguridad, etc. Dios promete bendecirlo, aún en medio de las tormentas. Por eso es que podemos hacer declaraciones de fe bien fundamentadas. Porque si estamos en Dios, Él dice que nos bendecirá, a pesar de lo que suceda. Una profesora universitaria terminó con esta historia. Inició un nuevo proyecto entre los alumnos. A cada uno les dio cuatro moños de color azul, todos con la leyenda, eres importante para mí. Y les dijo, y les pidió que se pusieran uno de esos moños. Y cuando todos lo hicieron, les dijo que eso era lo que ella pensaba de ellos. Luego les explicó de qué se trataba el experimento. Tenían que darle un listón a alguna persona que fuera importante para ellos, explicándoles el motivo, así como ella lo hizo con ellos. Dándoles los otros listones para que ellos hicieran lo mismo. El resultado esperado era ver cuánto podían influir en las personas con ese pequeño detalle. Acuérdense, tenía cuatro listones, le dio uno al chamaco, le dio tres para que se lo dieran a otra persona y a esa persona le dieran dos, para que esa persona lo diera uno a otra persona y uno más para otra persona. Todos salieron de la clase platicando con quién darían sus listones. Algunos mencionaban a sus padres, a sus hermanos, a sus novios, pero entre aquellos estudiantes había uno que estaba lejos de casa. Este muchacho había conseguido una beca para la universidad y al estar dejos de su hogar no podía darle el listón a sus padres o sus hermanos. Pasó toda la noche pensando a quién daría el listón. Al otro día muy temprano tuvo la respuesta. Tenía un amigo, un joven profesionista que lo había orientado para elegir su carrera y muchas veces le asesoraba cuando las cosas no iban tan bien como él esperaba. Esa era la solución. Saliendo de clase se dirigió al edificio donde su amigo trabajaba. En la recepción pidió verlo. A su amigo le extrañó ya que el muchacho lo iba a ver después de que él salía al trabajar, por lo que pensó que algo malo estaba sucediendo. Cuando lo vio en la entrada sintió alivio de que todo estuviera bien, pero a la vez le extrañaba el motivo de su visita. El estudiante le explicó el propósito de su visita y le entregó tres moños. Le pidió que se pusiera uno y le dijo que, al estar lejos de casa, él era el más indicado para aportarlo. El joven ejecutivo se sintió halagado, no recibía ese tipo de reconocimiento muy a menudo y prometió a su amigo que seguiría con el experimento y le informaría de los resultados. El joven ejecutivo regresó a sus labores y ya casi a la hora de la salida se le ocurrió una arriesgada idea. Le quería entregar los dos moños restantes a su jefe. El jefe era una persona huraña y siempre muy atareada, por lo que tuvo que esperar a que estuviera desocupado. Cuando consiguió verlo, su jefe estaba inmerso en la lectura de los nuevos proyectos de su departamento, la oficina estaba repleta de reconocimientos y papeles. El jefe solo gruñó. ¿Qué desea? El joven ejecutivo le explicó tímidamente el propósito de su visita y le mostró los dos moños. El jefe asombrado le preguntó, ¿por qué cree usted que soy el más indicado para tener ese moño? El joven ejecutivo le respondió que él lo admiraba por su capacidad y entusiasmo en los negocios, además que él le había enseñado bastantes cosas y que estaba muy orgulloso de trabajar bajo su mando. El jefe titubeó, pero recibió con agrado los dos moños. No muy a menudo se escuchaban palabras con sinceridad estando en el puesto en el que él se encontraba. El joven ejecutivo se despidió cortesmente del jefe y como ya era la hora de la salida, se fue a su casa. El jefe, acostumbrado a estar en la oficina hasta altas horas, esta vez se fue muy temprano a su casa. En la solapa llevaba uno de los dos moños y el otro lo guardó en la bolsa de su camisa. Se fue reflexionando mientras manejaba rumbo a su casa. Su esposa se extrañó de verlo tan temprano y pensó que algo había pasado. Cuando le preguntó si pasaba algo, él respondió que no pasaba nada, que ese día quería estar con su familia. La esposa se extrañó ya que su esposo acostumbraba a llegar de mal humor. El jefe preguntó, ¿dónde está nuestro hijo? La esposa solo lo llamó ya que estaba en el pío superior de la casa. El hijo bajó y el padre le dijo, acompáñame. Ante la mirada extrañada de la esposa y del hijo, ambos salieron de la casa. El jefe era un hombre que no acostumbraba a gastar su valioso tiempo en su familia y muy a menudo. Tanto el padre como el hijo se sentaron en el porche de la casa. El padre miró a su hijo, quien a su vez lo miraba extrañado. Le empezó a decir que sabía que no era un buen padre, que muchas veces se perdió de aquellos momentos, que sabía que eran importantes. Le mencionó que había decidido cambiar, que quería pasar más tiempo con ellos, ya que su madre y él eran lo más importante que tenía. Le mencionó lo de los moños y su joven ejecutivo. Le dijo que lo había pensado mucho, pero quería darle el último moño a él, ya que él era muy importante, lo más sagrado para él, que el día que nació fue el más feliz de su vida y que estaba orgulloso de él. Todo esto mientras le prendía el moño que decía, eres importante para mí. El hijo con lágrimas en los ojos le confesó una cosa, papá, no sé qué decir. Mañana pensaba suicidarme porque creía que no te importaba. Te quiero papá, perdóname. Ambos lloraron y se abrazaron. El experimento de la profesora dio resultado. Había logrado cambiar, no una, sino varias vidas con solo expresar una alabanza. Esto es importante, especialmente en la familia. Bendigamos, alabemos y experimentemos bendición nosotros mismos. Disculpe que hoy me pasé más de otras veces, pero espero que esta sea útil para usted. Bendigamos, alabemos a otras personas. Gracias a las hermanitas Juárez que me mandaron esta ilustración final. Dios les bendiga a todos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.